Conoce estas aguas termales provenientes del Geyser, un respiradero volcánico que ofrece un sauna natural. A tres horas de Ciudad de México se encuentra en el pueblo de Tecozautla, en el estado de Hidalgo. La principal atracción es el Geyser, una columna de vapor que sale de las profundidades de la tierra con una temperatura mayor a los 80 grados. El parque cuenta con muchas atracciones como tirolesas, distintas albercas de agua termal, restaurantes, chapoteaderos, asadores y un ambiente muy familiar. El costo de la entrada es de $150 pesos, también te puedes quedar a dormir porque hay cabañas y un hotel, y tienen habitaciones desde $350 pesos la noche. Es un plan perfecto para un fin de semana.